Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz Avedra, poeta mexicana. Les voy a leer algún poema de mi libro, A la intemperie del tiempo, editado por Literarte. Cicuta de tiempo. Dialogo con los muertos para ver al otro lado como un ciego. Recorro la senda indescifrable prisionera de mi cuerpo, de esta sombra que me busca en la memoria. De algún modo dispongo mi esqueleto en el intrincado paso de imágenes y nombres, pero sueño también y me revelo en la desmesura del instante, en la cicuta del tiempo. Bajo el sigilo de la acera, escucho el resonar de un diálogo involuntario, la ociosa espera para moverme en la vasta noche silente y olvidar el sueño último, el polvo de universo intolerable que acumula el pasado, esa luz que se apaga trazando voces desde otra puerta. Son las mismas caras, rostros fugitivos comiendo el pan de otros y en su sopor infinito penetran mi infatigable desnudez en transparencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.